¿Conocían a la calle de Brasil? Ahí un poco el video de la ciudad de Brasil ¿C ANE, DERACIÓN? Y la ciudad de Brasil Y ya está el día de la ciudad de Brasil Adiós No hay pruebas Tuve la idea Te vine Y. Suena que linda moto no veo mucha gente transitar por la calle todos en vehículo no les gusta caminar hay sitio donde camina 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 aqui es mucho visado guarda es mucho visado por causa del guarda ya están los guardas por el nombre de seguridad siempre hay guardas por eso es veras no 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 olá Hay lugar que no puede. ¿Dónde está? Por favor, no tengo a recurso. Ah, bien, pero si se ver el semáforo, va saliendo. Porque no está cerrado, no está cerrado, perder tiempo, ¿no? Yo entro y salgo, entro y salgo. No problema. Falando de sábado, no puede, ¿no? Sábado, a partir de las 3, puede. A partir de las 3, puede. Pero a partir de las 3, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Es verdad. Pero entro y salgo. Entro y salgo, cara. Es para pegar y salgo, ¿sabes? Pero hoy, 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 yo vine a la escuela, con el fiofón en la mano, para no hablar un... Es porque pegué a los peruanos, estoy lleno de peru aquí en el carro. Uhhh, lleno de peru. Perú, ¡oh! ¡Ah! Esa es la risada, ¿no? No estoy riendo, no. Estoy achando legal. Es... Pero estoy ahí. Es verdad. El equipo de peru, en los años 70, es muy bueno. Este equipo de ahora es bueno, pero en los años 70... en los años 70, Gohan dice, ¿no? En la guerra del Brasil, no cualquier uno ganó, el equipo que estamos ahí. Gohan dice, ¿no? Ha, ha, ha... Ha, ha, ha. En la guerra del Brasil es fácil. De estar al. En los años 70, el equipo de peru era muy bueno. Pero Gohan dice, ¿no? No, 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 no. Pero los caras no tienen de nuevo. Tienen que el peru tiene un buen equipo en los años 70. Tienen que el peru tiene un buen equipo en los años 70. mirando el estadio del museo y ahí está todo estamos entrando al museo wow, mira todas las camisetas que hay de todos los países de los jugadores que han pasado que lindo espectacular mirar las pelotas de aquel tiempo wow ese museo está espectacular wow, las medallas en ese año 70 hotel el partido de Perú y Brasil de aquel día ya nos dejarán eso hay un camino rumbo al estadio corinthias hay unas cuadras que nos faltan aló hay más perlas no, Perú Perú todas las entraditas guarda no, no, no no, no no, no la 13 sí está está cortando la ligación Marcelo oi, cortó la ligación el gran estadio el gran estadio de corinthias de Brasil para el país para el país y el gran estadio de la ciudad 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 el gran estadio de la ciudad de la ciudad que sufrimiento y el gran estadio de la ciudad 40, 30, 20, 10, 8, 5, 6 Llegamos listo Gracias por ver el video.